Buenas noches, hoy reseñaré la primera película boliviana en perla americana estoy hablando de Utama Utama fue estrenada en 2022 y dirigida por Alejandro Loaiza Grisi está protagonizada por Luisa Quispe, José Calcina y Santos Choque Cisa y Virginio son una pareja que vive en el altiplano boliviano su cotidianidad se ve alterada por una sequía que aqueja al pueblo al igual que en nuestra reseña en medianera señalamos la simbiosis entre población y ciudad en Utama se da un ejemplo similar justo existe una relación directa entre el entorno y el personaje de Virginio para esto me parecen clave tres escenas del comienzo con ligeras variaciones se desarrollan tópicos importantes para la película escena 1 mientras Cisa duerme Virginio tose y relojea a su lado para ver si la despertó escena 2 Cisa se despierta bajo la mirada de Virginio nuevamente este se despertó primero escena 3 entonces Virginio se despierta más tarde que Cisa debido a un ataque de tos antes de continuar con la reseña les recordamos que si quieren se pueden suscribir al canal pueden poner me gusta pueden comentar algo en nuestras redes sociales dejamos el link para que puedan ver gratis la película si quieren también nos pueden regalar algo de plata seguimos la sequía está presente desde el comienzo de la película al igual que la tos de Virginio y al igual que la sequía continúa y se agrava también se intensifica la tos de Virginio como vimos en la escena 3 por otro lado salta a la vista la diferencia de la escena 3 con el resto Virginio se despierta después de Cisa atendiendo a la gravedad de la enfermedad y a un posible incumplimiento de su rol patriarcal a continuación de esta escena se introduce un nuevo tópico que también funciona como relación de Virginio y entorno a la vez que subtexto del personaje que veremos luego hablo específicamente del cóndor que vuela detrás del personaje ahora introducimos en la reseña al tercer personaje nieto de Virginio y Cisa Clever desde su primera aparición se lo presenta en oposición al personaje de su abuelo como primer punto de esta oposición está la dicotomía tradición modernidad destacándose en esta última los audiculares de Clever, la moto en que viaja y su celular veamos la secuencia donde Clever aparece por primera vez la película enfrenta a ambos personajes haciendo que imaginariamente se miren cada uno desde su plano individual Clever va a la casa de sus abuelos a pedirles que se mueven con él a la ciudad como sabe que Virginio no quiere buscará convencer a Cisa y esta será la razón del enfrentamiento entre los hombres podemos ver esto representado en las escenas familiares donde Cisa se sienta en la cabecera en el centro de las dos fuerzas que luchan por ella la lucha entre abuelo y nieto es tal que en cierto punto la película abandona el objeto de deseo que era Isa y pasa a conformarse uno nuevo se devela como nuevo deseo la conformación de un nuevo orden o la perpetuación del ya existente en otras palabras Clever y Virginio están peleando a ver quién es el nuevo jefe podemos ver esto en relación a las escenas que vimos antes con el personaje de Clever levantándose antes para trabajar que su abuelo en una simple disputa por ver quién camina más rápido o en el que es mi ejemplo favorito porque manifiesta que Cisa es solo una excusa para el enfrentamiento veamos cómo la posición de los hombres permite la aparición de un nuevo plano donde ambos se enfrentan cara a cara dejando a Cisa de lado y hasta afuera del plano para finalizar retomamos el símbolo de cóndor Utama utiliza la relación de Virginio con el cóndor enlazándolos a ambos a partir de la muerte nada te he enseñado pero sabes cómo muere el cóndor Clever no abuelo ¿cómo? cuando se siente que ya no sirve para nada ya no puede volar se siente muy débil podemos pensar que en carácter de subtexto Virginio no está solo hablando del cóndor sino también de sí mismo por eso el cóndor se hace presente cuando Cisa se levanta antes que él siguiendo esa misma línea hacia el final de la película el cóndor vuelve a aparecer ahora para marcar un cambio en la actitud de Virginio en la calle en la calle en la calle amigos, les recordamos que subimos la película para que la vean gratis, regálenos plata, nos vemos. Sí, yo lo veo de alguna manera así, era una pequeña analogía, una metáfora entre el cóndor andino, porque el cóndor para la cultura incaica y después para muchas posteriores y quizás seguramente para anteriores, tiene una importancia en lo simbólico, es el protector de las montañas, con su vuelo tan alto puede ver cómo están las montañas y él cuida la vida, cuida las montañas y por ende cuida la vida, porque las montañas dan agua que dan vida y al quedar extinto el cóndor, al morirse el cóndor, no va a haber quien cuide esa vida, no va a haber quien va a cuidar las montañas, entonces de alguna forma es una analogía entre el cóndor, las montañas y las culturas que están en esos territorios.